Ahora aquí la sala todo el mundo ha contestado Estoy con YouProfit, ¿cuál recomiendas? Tengo una de 50k, a ver, con la que más veces me he financiado yo es con la de 50k de YouProfit, lo que pasa que para mí o sea, para mí la más fácil de todas las cuentas que siempre he superado, la que menos me ha costado es la de 50 de YouProfit, lo que pasa que descubrí la de 9 de YouProfit, que veis que tengo por ahí un vídeo hecho que pongo la cuenta fantasma, no sé qué porque antes YouProfit no la tenía puesto, no se veía, es decir, te tenías que loguearte, ir a tu área personal desde ahí ir a contratar y ahí aparecía la cuenta de 9k, si no, no aparecía en la página principal. ¿Y por qué tengo las de 9k? Porque, a ver imaginaos que hoy he ganado con las de 9k 85, 86, 99, ¿vale? Realmente es suficiente y si tuviésemos 6 cuentas o 10 cuentas, serán 900 dólares, 800 dólares operando con 2 micros por cuenta. Está muy bien. Entonces, ¿pero cuál es la ventaja que tienen esas cuentas? Primero, no hay planes clonados nunca, es decir, no puedes meter un contrato de más y que te quiten la cuenta, que a mí me ha pasado en alguna ocasión. Bueno, tantas cosas que hago. El colchón, o sea, puedes retirar desde el principio, pero el colchón para que te den el 100% es de 900 dólares solo, ¿vale? La de 50.000 es de 2.500, 2.600, por ahí. Que ojo que sí, que estás operando con el mini, pero creo que tiene una serie de ventajas. Ah, puedes dejar operaciones abiertas de un día para otro, no te va a descalificar eso, mientras que sea de lunes a viernes. Entonces, esas cuentas de 9k de YouProfit son las que menos impedimento tienen y creo que eso es una ventaja para nosotros. Es verdad que, como siempre os digo, una empresa de fondo respecto a un broker tiene una serie de ventajas muy buenas si es que no operamos con nuestro dinero y psicológicamente es mucho más fácil. Y si pierdes, pierdes el coste de la evaluación, ¿vale? No pierdes 2.000 dólares tuyos o 5.000. Si es cierto que operar con un broker directamente también tiene sus ventajas, como que lo que ganas el 100% es tuyo. Pero bueno, da igual. Luego hay muchas cosas que se pueden hacer, así que, pero eso para los presenciales. Entonces, para mí, la de 9k de YouProfit está muy bien. Mira, unas cosas que yo voy viendo, y os quería comentar esto, es decir, ¿qué cuentas son mejores? Pues mira, para uno que se inicie, yo me iría siempre a por una más pequeña. ¿Por qué? Primero, si quieres probar una empresa de fondeo o un broker, pero lo que tienes que hacer es primero haberte demostrado que es rentable en demo. Es verdad que operar en demo no te garantiza absolutamente nada. Pero si no ganas en demo, si no tienes, eres ducho, o sea, no tienes la habilidad suficiente para ganar en demo de forma consistente, o sea, lo demás son deseos. Es como que ya hay casino y a ver si te haces rico. Son deseos, pero no se van a cumplir. Una vez que ya eres rentable en demo, yo cogería una cuenta pequeña, ¿vale? En verdad que las empresas de fondeo, pues más ganan con unas cuentas grandes. También yo creo que si te financias es mejor, pero también es más difícil financiarte no con todas, pero con casi todas. Por ejemplo, con, claramente con Enchutrade, es más difícil financiar una de 150.000 que una de 25.000. En principio, ¿por qué? Porque tienes un breakdown de 4.500 y hay que ganar 9.000. Con la de 25 casi tienes un ratio 1-1. Tienes que, tienes 1.500 de pérdida máxima y hay que ganar 1.750. Pero, como tiene plan escalonado durante la evaluación, no puedes empezar con todos los contratos. Por ejemplo, con YouProfit o con TickTickTrader, sí puedes empezar con todos los contratos y te financias. Digamos que hay menos normas y es más fácil financiarte. De hecho, te puedes financiar en un día. Con Enchutrade, no. Lo que pasa es que con Enchutrade el premio que tienes después es mejor inicialmente hablando. Entonces, yo iría a por esas pequeñas, ¿vale? Una de 25.000, una de 9.000, ¿vale? De YouProfit, pero una de 25.000 de cualquier empresa está bien. Ahora, todas las empresas de fondeo, y esto quiero que lo tengáis en cuenta, todas os van a pedir que seáis consistentes antes de retirar. De una forma u otra, ¿vale? Yo con las que trabajo, todas son buenas, nunca he tenido ningún problema. Todas bien, todas me han pagado bien. Con los que colaboran conmigo, que son alumnos, tampoco han tenido ningún problema. Así que, bien. Si no ha habido un alumno que me ha dicho, visto, me ha tangado esta empresa. No. Oye, que haya habido un problema, que haya metido un chico, es que he metido 200 contratos y eso no lo hice. Sí, lo has hecho. En Ninja lo has hecho. ¿Por qué me ha pasado bien alguna vez de estar cambiando la temporalidad y tocas aquí en la cantidad de órdenes y darte cuenta o tocas el tabular y se las metes ahí, le das a compra o a vender y zasca. ¿Vale? Lo has hecho. La cuestión es, que se me va a la cabeza, todas las empresas de fondeo os van a demostrar que seáis consistentes. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Enchutrade, Top Step Trader, te lo piden durante la evaluación. O sea, tiene Enchutrade, por ejemplo, norma de la consistencia, cosa que otras empresas no, durante la evaluación, tiene plan escalonado, cosa que otras empresas no. Eso dificulta la operativa porque no puedes pegar un platazo, no puedes tener, digamos, que tanta suerte para superar. Pero que si tú haces bien tu trabajo, vas a superar cualquier evaluación. Da igual que tengas unas normas u otra. Pero están esas normas. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, con Enchutrade o con Top Step Trader, una vez que te financias, tienes una cuenta con unas condiciones bárbaras, puedes retirarte desde el principio. O sea, por ejemplo, con Enchutrade. Estás financiado, yo tengo 2.000 dólares en esta cuenta. Les puedo dar menos mañana y voy a recibir 1.600. Así, ya está. O sea, no hay ningún problema. Es brutal. O sea, son las mejores condiciones. Ninguna empresa de fondeo que os den esas condiciones. Una vez financiado. Pero claro, hay que demostrarse consistente durante la evaluación. Luego tenemos, por ejemplo, un caso que, en término y medio, es YouProfit. YouProfit tiene una evaluación mucho más sencilla porque no tiene plan escalonado durante la evaluación, puede superar contra los contratos. La cuenta de 50.000 está genial porque no hay que ganar 3.000, hay que ganar 2.500 con un rodón de 2.000. O sea, que son 500 dólares menos. Es mucho más fácil. No hay consistencia, os he dicho, ¿no? Y plan escalonado. Pero no hay financiado, no te van a dar el 80%. No es un coaching. Vamos a llamar zona de seguridad. Porque, por ejemplo, YouProfit sí puede retirar desde el primer día. Lo que pasa es que te van a dar el 50% dentro de esa zona de seguridad. Ahora, que tú desde el primer día superas la zona de seguridad, 100% hasta 8.000. Mejor a partir de ese caso que, por ejemplo, en Chutrade. ¿Vale? Ahora bien, si pasan 40 días de operativa, que son dos meses operando todos los días, 80% ya. ¿Pero qué ocurre? Ya te están pidiendo que seas consistente. ¿Te das cuenta? ¿Qué ocurre? Yo siempre digo, oye, Víctor, tengo 200 dólares, pero me dan el 50%, cógelos. Yo siempre soy de los que dicen que la vela que va por delante es la que alumbre, ¿vale? Cógelos. Ya llegarás y si un día estás más de 40 días operando y te empezarán a dar al 80%. Lo que ocurre es que en YouProfit, si retiras dentro del colchón, pierdes el bono del 100% por encima del colchón hasta 8.000 dólares en retiradas. Pero, ostras, YouProfit es más fácil, te permite operar, retirar desde el principio, pero ya no es el 80%, es el 50%. Salvo que demuestres consistencia superando un colchón o una zona de seguridad o operando un mínimo de días, que son 40, para que te den ya el 80%. O sea, ¿veis? Hay que demostrarlo. TickTickTrader. La evaluación es mucho más fácil, te puedes financiar un día. De hecho, una cosa que me encanta de TickTickTrader es que superas la evaluación hoy, reina la documentación, pagas la asignación y hoy, en dos, tres horas, dependerá también el caso, ojalá el día siguiente, pero yo todos los casos que conozco y el mío, el mismo día te llegan las credenciales de la cuenta live. O sea, te puedes operar hoy, las superas y puede ser que dentro de dos horas estés operando con tu cuenta real. Ahora, TickTrader tiene colchón y hay que superarlo. Si no, no se puede retirar. Entonces, es otra forma, ya no tienes que ganar 6.000, tienes que ganar 9.000 y el colchón tiene drawdown dinámico a final del trade, salvo que me equivoque. Tienes plan escalonado, tienes pérdida máxima diaria, que las spreads no la tienen, por eso me encantan las spreads, porque en el momento de ganar 1.000 dólares ya tienes un ratio 1-1, puedes ir a saco y con 14 contratos. Y ojo, eso sí, luego una vez que superas el colchón te van a dar el 100% durante los tres primeros meses y luego 90-10. Muy bien también. Pero, tienes que hacer ese poquito más. Que digas, joder, es que más fácil financiarme con TickTrader que con Inchut3. Sí, pero, yo siempre tengo, tienes que valorar cuánto, qué es lo que tengo que hacer para conseguir 1.000 dólares en mi cuenta bancaria. Y, pues ahí hay un vídeo, echarle un vistacito por ahí que lo tengo puesto en YouTube. Luego tenéis Goal. Goal, directamente financiado. Joder, una bigoca. No, sí, financiado, pero tienes que superar un colchón. Y, leemos bien todas las condiciones porque, si haces operaciones que duren menos de X segundos, si te ven que te has pasado dinero de una cuenta a otra y tal, no te van a pagar directamente. Pasan de ti 3 kilos. Entonces, ahí también tienes que demostrar, de una forma u otra tienes que demostrar, no quieren gente que pegue un pelotazo, de hecho es que me lo dicen todas las empresas de fondo a mí. O sea, no queremos, queremos, es un negocio para ellos esto, pero ellos quieren tener trade inconsistentes porque también les van a hacer ganar dinero. Entonces, los pelotazos, pues Inchut3 te lo va a pagar, Limpurce te lo va a pagar, TickTrader te lo va a pagar, Lili te lo va a pagar, igual, voy a decir, cuidado, ¿vale? Pero de una forma u otra con todas las empresas de fondo tenéis que demostrar consistencia. Luego ya vosotros valoráis cuál se ajusta más a vuestras necesidades o no. Otra cosa más que podéis valorar, el coste, ¿vale? Por ejemplo, TickTrader, yo que me financio y consigo la de 100.000, es muy barata, porque dices, ostras, la Express, 99 dólares, que me lo descuentan después de la asignación, que de una cuenta de 100.000 son 240, 250, menos 99, 240, 250.000, tener una de 100K, pero claro, con colchón. Ahora con YouProfi, si me financio, ¿cuánto me cuesta? Yo que intento conseguir alguna promo, pero pensar en 40 puntos más, después son 200, 250 de asignación, creo, te vas a 600 dólares, pero claro, puedes retirarse desde el primer día, ahí hay una diferencia notable, ¿vale? Claro, ¿qué prefieres? Pagar menos, que sigue siendo un buen dinero, 250 dólares, y no puedes retirar todavía, o estar financiado, por ejemplo, con Goal, estás financiado ya, pero no puedes retirarse desde el primer día, no puedes retirarse desde los primeros 100 dólares ganados, tienes que superar un colchón, entonces, es más económico, pero tienes que demostrar. Cuanto más económico es, más tienes que demostrar tú, y más tienes que hacer crecer la cuenta, y más tiempo tienes que estar operando para poder retirar, ¿vale? Es así, con Enchutrade, no me acuerdo cuánto cuesta la de 100.000, porque me financio siempre con las de 150, y como os consigo códigos por 150 y algo, me cuesta 150 y algo, y a vosotros también, quedaros financiados, y no hay más gastos, hasta que llegas a la cuenta Live, pero claro, la cuenta Live de Enchutrade, la LiveSign, es la que yo recomiendo que cojáis, pero una vez que llegas a Live, hay que pagar data, pero claro, es que tienes una cuenta Live real, y oye, también tiene su ventaja, bueno, su ventaja, su gracia, que lo que tú ganes, no lo esté perdiendo otro, otro, ¿no? Así que, yo creo que todas son buenas, yo no he tenido problemas con ninguno, mis colaboradores, alumnos tampoco, seguidores, algunos, pues alguien ha puesto alguna cosa por ahí, pero, alguno tendrá razón alguna vez en algo, otros no, seguramente, habrá de todo, cuando ha habido algún problema, es verdad que las empresas de fondos siempre han respondido, por lo menos las que, los casos que yo conozco cercanos, que yo he podido ver bien, aunque habrá alguno que, pues a lo mejor ha salido rana, os quería comentar, que al final las empresas de fondos tienen que demostrar sí o sí consistencia, y que luego, lo barato, no es tan barato, ¿vale? Ojo, no significa que no lo podáis contratar, pero, yo por ejemplo, con Enchutrade siempre, voy a tener una, no tengo más, porque no permiten replicar, pero, ¿una? ¿por qué? Pues porque es que, lo que he ganado hoy es mío, con YouProflake que he ganado hoy es mío, con TickTickTrader hay que superarle el colchón, ¿vale? Y a partir de ahí sí, pero hay que esperar un mínimo de días también, para poder operar, entonces, es más barato, pero ojo, no pasa nada, se supera, se sabe más económico, ya está, pero tenéis que ir valorando, ¿vale? En función de vuestras capacidades, y como siempre os digo, empezar por cuentas pequeñas, ¿por qué? Porque son más económicas y tienen más oportunidades al final para operar, ¿vale? Y, por ejemplo, tengo aquí a Lías, que es un crack, creo que opera con micros todas las cuentas, pero si le saca, tiene dos, tres cuentas, y saca 60 por tres, son 180 en un día, y está muy bien, porque eso no lo consigues, en los mayores casos, trabajando ocho horas, entonces, fantástico, ahí yo, cuando los leo, muy bien. ¡Gracias!